Hola amigos, ¿qué tal estáis? Este es el primer episodio de la Liga Pokémon. Así que bueno, una vez que subas en estas escaleras no podes subir hasta la... Sí, sigue tu camino. Perfecto. Bueno, en esta Liga Pokémon podéis seguir el orden que queráis. Así que yo voy a hacer el primero, que está por aquí, pero voy a cambiar un Pokémon. Bueno, es que los tengo preparados ya para la amenaza. ¡Oh, suerte! Primero sacaré a mi Croco. ¡Venga, vamos! Mi inferno está hoy, qué pena. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! Mira qué mal tiempo hace. Ahí leyendo su libro, con sus Pokémon. Bueno, alto mandanís, vamos allá. Le merece... ¡Deslumbre el día con la fragua de la batalla! Habiendo echado a su búsqueda de la justicia y todo aquí, que no le jajen. Estaba a cabo de algún fragmento de mi novela. Estaba esperada, que vino antes de verme tú. Pero no sé, ¿por qué me han quedado algo melancólico? No a casa que tengo. Ah, no, eres tú quien ha venido hasta aquí para retarme. Yo anís, miembro de alto mando y excepto... Espérate un poco de tipo fantasma, te haré frente. Bueno, este es el primer alto mando. Anís contra Mario. Contra rojo, en verdad. Pero me equivoqué, puse Mario. Anto mano, Anís. Saca Cofragibus. Nivel 48. Cuidado con este Pokémon. No os confiéis demasiado. Juego sucio. Voy a usar. Yo te hice un juego sucio. Para empezar, no me saqué tanta vida. Pero ya sé que le afectan. Fofa tú. Nos quema, pero no pasa nada. No pasa nada. Aquí lo importante es... Es la estrategia, no es preocuparse a por las quemaduras ni nada. Carombría, venga. Cuesta bastante ganar, ¿eh? No es tan fácil. Vamos para allá. Hola. Hola. Hola, Mifes. ¿Qué tal? Bienvenida a ver el combate. Carombría. Es que... Te digo la verdad. Es que este Cofragibus... Madre mía. No me gusta nada. Nada. O la sombra. Uy. Che. Dios. Dios, madre mía. No me gusta nada. Inversión. No me gusta nada. Inversión. Perfecto. Ahora ya no se puede restaurar, así que bueno. Carombría, venga. ¡Dola! Hasta crítico ni le ha matado, ¿eh? Madre mía. Dios. Venga, croco. Acaba ya. Perfecto. Bien. Quedan tres. Jellicen. Next. Huaca. Huaca. Mani, saca Jellicen. Nivel 48. Onda, trueno. Surf. Creo que podremos resistirlo. No estoy seguro. Sí. Sin ningún problema. Rayo. Perfecto. Muy bien. Esta liga me está saliendo. Rayo. Toma. 56 Huaca. Perfecto. Huaca. Golurk. Es el próximo. Tipo roca fantasma. Movimientos. Terremoto. Machada. Maldición. Y puño sombra. Fred, te toca. Golurk. Ja, ja. Nivel 48. Bueno. Vamos a hacer un surf. Muy bien, Fred. Casi. No pasa nada, Fred. Aguanta. Perfecto. Bola sombra, Fred. Perfecto. Perfecto, Fred. Muy bien. 47, Fred. No digo 47. Madre mía, Fred. Y Chandler, el último. Voy a sacar a mi Fénix. Ahora voy a ver por qué. Fénix, te toca. Chendler. Y ven 50. Parece que vamos a describir el último capítulo. Pulso hombrío. Y amarada. No pasa nada. Golpe bastante fuerte. A ver si les ha acabado bastante vida. No pasa nada. A ver. Bola sombra. Y amarada. Nos quedamos a pocos peces, pero nos quedamos a pocos peces. En ese peces. Bola sombra. Bola sombra. Bola sombra. Bola sombra. Y amarada es un movimiento que tiene Chandler bastante bueno, pero... Otro ataque que yo me sé sería mucho más fuerte que él. Mucho más fuerte. Bueno, amigos. Hemos acabado el primer alto mando. Así que nos dirigiremos... Hacia... Hacia Aza. Hacia... Aza. Aza. Bueno, vámonos. A ver. ¿Qué nos dice? Perdón. Creo que debemos comenzar a jugar con nuestros Pokémon Pokémon. Nos hemos hecho pasar bastante mal. Espero que puedan perdonarnos. No es nuestra culpa, pero los que tienen los combates Pokémon no se dejan llevar y mira lo que pasa. Pero todo con la transferencia a alguien como yo del alto mando. Bueno. Y bueno, amigos. Ahora cubro a mis Pokémon. Y nos vemos en el próximo episodio de la guía con Aza. Hasta otra, amigos.